Como siempre venimos haciendo que para las fechas puntuales, día del padre, día de la madre, día del niño, inicio de clase o de fin de año, el banco saca promociones en las cuales en esta ocasión es un 25% de reintegro con tres cuotas sin interés. Entonces, esto comprende para todos los comercios de indumentaria, calzado, ópticas que estén adheridos y que mayormente son todos comercios de acá de la localidad de Salto. Esto está definido para los días jueves 14 y viernes 15 de junio. Son únicamente esos dos días previos a la celebración del Día del Padre. Así que, bueno, invitamos a todas las personas que tienen la tarjeta que sepan que esos dos días van a tener beneficio. Y, por otro lado, también invitar a los comercios que tenemos poco tiempo para poder incorporar nuevos comercios, pero en el transcurso de esta semana todavía estamos a tiempo para aquellos comercios que tengan esos rubros, indumentaria, calzado, que se puedan acercar al banco para solicitar esta promoción. Así que, bueno, eso es uno de los... Reitero la fecha, jueves 14 y viernes 15 de junio, 25% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Perfecto. Esto para hacer el regalito para el Día del Padre. Pero hoy en día la vida nos lleva a usar las tarjetas permanentemente, ¿no? Y sobre todo el tema del débito. Bueno, a veces nos encontramos que hay comercios que no tienen, ¿no es cierto? Bueno, hay ahora posibilidades. Sí, hay posibilidades. Todos sabemos que ya a partir del primero de abril entró en vigencia la ley que todos los comercios deben tener la posibilidad de cobrar con la terminal de post o débitos, ¿sí? Y Banco Credit Coop tomó ya otra determinación que es un beneficio para aquellos comercios que son monotributistas, ¿sí? En la cual, para operar únicamente con la tarjeta de débito, está bonificado el costo de la terminal y el costo de comisiones. Motivo por el cual, para ese segmento de comercios que tienen o que son monotributistas, pueden venir acá al banco, se solicita una cuenta que tiene muy bajo costo, que es por movimiento que tiene la cuenta, y que la terminal post para aceptar las tarjetas de débito no tienen costo, no tienen costo de mantenimiento ni de arancel por el plazo de dos años. Así que, bueno, de esta manera no habría ningún tipo de inconveniente para que los comercios no puedan operar con las tarjetas de débito. Claro. Y que cada vez es más necesario que el comerciante acceda al post. Y sí, lo que eso facilita es la, vamos a decir, la operatoria en general, y que a su vez se va ampliando porque esto después se puede lograr mayores beneficios en estos reinteros, como yo mencionaba, de los rubros que el banco definió para el día del padre. Pero también hay que tener en cuenta que en la medida que se empieza a trabajar con las terminales de aceptación de tarjetas, después el público le va a solicitar que trabaje con las tarjetas de crédito.